Hola, buenas tardes. Una pizza normal, por favor. ¿Alguna derecha que guste? No, no, sería... ¿Se tiene que tener, por favor? Hola chicos, Miguel para NutriEvolución y bienvenidos a mi cambio de look y bienvenidos al cambio de look del consultorio. Ahora, aún no empiezo realmente con el cambio de look del consultorio, pero quiero cambiarlo de look. Como se podrán dar cuenta, está un poco vacío, le faltan adornos, le falta relleno, le falta volumen y es por eso una de las razones por las que mandé enmarcar estos reconocimientos. Dos objetivos principales para eso. Uno, poder poner cosas y que no se vea tan vacío esto. Y dos, generar una confianza y una seguridad a las personas que van a estar aquí conmigo. Porque esto es un hecho. Nosotros cuando vamos a un servicio, queremos que la persona que nos esté dando ese servicio sea una persona capaz. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, hay distintos métodos, pero un método pues es esta prueba, ¿no? Estas clases de prueba. Y estos son reconocimientos que he recibido ya sea por haber impartido cursos, por haber asistido a cursos, por haber impartido conferencias, o por haber actualizado o estado en el desarrollo de materias, en la materia de nutrición de alguna universidad. Entonces, bueno, repito, estas son cosas que he adquirido en estos años. Y pues son en parte adornos que quiero poner, realmente. Y son en parte cosas que necesito poner para ofrecer esta seguridad. Y bueno, no sé cómo más decorar esto. Eso sería una. También otra sería poner este pizarrón aquí. Y ya los reconocimientos, no sé si ponerlos en esta misma pared, o ponerlas en alguna otra, o ponerlos dispersos. No estoy seguro. Aquí tenemos este pizarrón que he utilizado para algunas videoclases. Aquí tenemos la zona de mediciones, donde la magia sucede. Y bueno, no sé cómo más decorar. Aquí tenemos el rack. El rack lo utilizo para demostrar técnica de ejercicios, en primera. Y en segunda, también para que se vea bien, ¿no? O para cuando yo necesito hacer dominadas. Porque hay ocasiones en las que simplemente necesitas hacer dominadas. Lo necesitas. Simplemente es una necesidad. Yo no puedo hacer nada al respecto. Es una necesidad. De acuerdo, entonces los invito a que me comenten aquí abajo qué me sugieren para poder adornar el consultorio. Puedo poner pirañas, ¿sí? Puedo poner peceras llenas de pirañas. Puedo poner luces de neón. Puedo poner foquitos. Puedo poner, no sé, ustedes sugieranme lo que pueda poner. Siempre y cuando sea factible, lo voy a estar considerando para poder remodelar esto y hacer un cambio de look en el consultorio. Que es uno de los objetivos que tengo en este enero del 2016. De acuerdo, chicos. Entonces, vamos a continuar con el resto del video. Ah, ¿ya estás grabando? Puso Good pregunta. ¿Estás haciendo rutina 5x5? ¿Es buena para hipertrofia? Muy bien, puso Good. No, no estoy haciendo rutina 5x5. Estoy haciendo 3x5. Mis sesiones de fuerza son 3 series de 5 repeticiones. Sin embargo, con respecto a tu pregunta, sí, sí puede ser buena una rutina 5x5 para principiantes, ya que no solamente vas a trabajar la fuerza, sino también se puede estimular la hipertrofia. Y de la mano va a ser un crecimiento muy bueno para un principiante. Un intermedio se puede beneficiar, pero primordialmente de fuerza. Y un avanzado se beneficiaría más de otros protocolos de entrenamiento. Entonces, esa es tu respuesta. No me acuerdo cuántas series llevo. ¿Cuántas llevo? Ok, este... Bueno, otros 20. Y bienvenidos a la parte narrada de este video. Ahora, antes que nada, voy a explicar más a detalle la pregunta que apareció hace algunos momentos. Ya que siendo bien honesto, siendo bien honesto, siento que no fui del todo explicativo, ya que traté de hacerme el gracioso tratando de responder una pregunta mientras hago sentadillas frontales con el celular en la mano. Y esto no resultó del todo bien. Siento que no fui muy explicativo. Entonces, ahora voy a desarrollar un poco más a fondo esta pregunta. Primero que nada, ¿qué es 5x5? 5x5 es el protocolo en el que se ejecutan ejercicios multiarticulares en 5 series de 5 repeticiones. Y esto es básicamente un entrenamiento de cuerpo completo, un entrenamiento full body, en donde se maneja este esquema de 5x5. Y eso es a grandes rasgos eso. Ahora, ¿quién se beneficia de un esquema de entrenamiento 5x5? Principalmente los novatos, las personas principiantes que están iniciando en este mundo del entrenamiento físico, se van a beneficiar enormemente de un entrenamiento 5x5. ¿Por qué? Porque el 5x5 va a atacar de una manera muy grande tanto la hipertrofia como la fuerza. Es como lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de la fuerza y lo mejor de la hipertrofia se juntan y para un principiante va a ser el mejor de los estímulos, en mi opinión, para su crecimiento óptimo en las primeras etapas de su entrenamiento, o sea, en los primeros meses. Eventualmente, cuando una persona está en el punto intermedio, un 5x5 le puede seguir beneficiando, pero va a ser predominante los beneficios de fuerza. No tanto de hipertrofia, sí, sí puede haber cierta cantidad, cierto aumento de masa muscular, pero va a ser más que nada predominante en lo que es la fuerza, la generación de fuerza. Y un avanzado, bueno, estos no se beneficiarían tanto de un 5x5, estas personas requerirían ya de algo más preciso, muchísimo más preciso. Pero esto es en cuestión del 5x5. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Mi entrenamiento no es un 5x5. Mi entrenamiento es un híbrido entre la fuerza y la hipertrofia enfocado para un intermedio y enfocado para favorecer el aumento de masa muscular. Entonces, lo que yo hago es dedicar ciertos días a la fuerza, tanto de tren inferior como de tren superior, y dedicar ciertos días a la hipertrofia muscular, tanto de tren inferior como de tren superior. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, se logra haciendo modificaciones en cuestión del volumen, de la intensidad, del tiempo bajo tensión, de las repeticiones y de todas estas cosas que cambian lógicamente para hacer un énfasis, repito, ya sea en fuerza o en hipertrofia muscular. Y aquí estamos viendo un trabajo de core, un trabajo de espalda baja y vimos el entrenamiento de pierna. Aquí ya estamos viendo el entrenamiento otro día distinto de lo que es el tren superior. Entonces, repito, estas son las cuestiones de hipertrofia. Entonces, las repeticiones que vamos a ver van a hacer repeticiones un poco más bondadosas, con mayor volumen, con menor tiempo de descanso y con menor intensidad. Y este es otro gimnasio, es un gimnasio casero también, donde ya tenemos... Donde ya tenemos el rack, que en alguna ocasión, como veíamos en el video, apareció en alguno de los videos. Denle manita arriba si saben de qué video estoy hablando. Pero este nuevo rack, bueno, pues es un aparato multifuncional bastante bueno, bastante versátil. Pues trabajaremos, tiene poleas, tiene rack, tiene barra para dominadas. Y bueno, como un complemento a un gimnasio casero, está excelente. Y bueno, aquí, repito, estamos viendo mi entrenamiento de tren superior. Trabajé press inclinado, después hice algún trabajo de hombros con press con mancuernas y un trabajo para espalda, como veíamos en el segmento pasado con el trabajo de jalón al pecho. Entonces, aquí estamos viendo el final de esta rutina. Fueron dos ejercicios de empuje, dos ejercicios de jale. Fue el press inclinado, fue el press con mancuernas y de jale fue el jalón al pecho con polea para espalda y estas dominadas con el agarre neutro. El agarre neutro no es ni supino, no es pronado, es neutro y es como lo estamos viendo en el video. Es esta la posición. Entonces, los dejo con la siguiente parte del video. Y en este momento, antes de despedirme de este video, les comento dónde estoy y por qué estoy grabando un video aquí y por qué es importante. Estoy a punto de pasar y que me atiendan para poder pedir una pizza. Es un lugar donde ya están las pizzas hechas, entonces nada más pasas, la pides y te la dan. Sin embargo, sí hay que esperar a que los coches que están al frente de ti pasen primero porque hoy es domingo, son las 5.32 de la tarde y como yo, muchas personas al parecer les dio flojera, preparar algo de comer y dejaron postergar eso, entonces ahorita ya todo el mundo está esperando a su pizza un poco desesperados por, repito, la flojera. Pero bien, a lo que voy. En algún video se inició la polémica con respecto a qué alimentos son saludables y qué alimentos no son saludables y bueno, la pizza se asocia con un alimento no muy saludable. Sin embargo, lo que es saludable y lo que no es saludable es totalmente contextual. Por ejemplo, en mi caso, una pizza de vez en cuando no tiene mayor complicación. Ahora, no estoy hablando de que como pizzas todos los días o de que trato de comerme una pizza completa cada vez que como pizza. Sin embargo, no me hace tanto daño por mi estilo de vida, por mi metabolismo, por la actividad física que hago, por mis objetivos en cuestión de físico y por otra suma de factores que hacen que yo cuando como una pizza de vez en cuando no tenga mayor complicación. Pero repito, esto es totalmente contextual y no es para todos y cada quien tiene su propia reacción ante distintos tipos de alimentos. Entonces, este es un punto muy interesante que ya estaré tocando más a fondo en algún video. Hola, buenas tardes. Una pizza normal, por favor. ¿Alguna de las que te guste? No, no, sería... ¿Recibo 100? Sí. Viene la pizza. Gracias. De nada, por la planta. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, me despido sin antes recordarles que vayan y levanten esa rebanada.